En Santa Fe, Colón le ganó 2 a 0 a Central y se subió a la punta de clausura. Esteban Fuertes de cabeza puso el primero a los 11 minutos del primer tiempo. Y sobre el final de esa etapa, otra vez apareció el goleador para sentenciar el partido y quedar a 7 tantos de su gran sueño, llegar a los 100 goles con la camiseta de Colón.